qué tal señores qué tal qué tal muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días nos encontramos aquí en la hacienda hacienda álvarez donde estamos festejando pues la posada no sé qué número sea pero pues es la posada es mi primera posada en papsa este voy a mostrar un poquito de lo que tenemos aquí en la hacienda álvarez tenemos acá a la anfitrión pues tomándose un vodka exportado desde rusia y pues bueno vamos a darle una vueltecita para que puedan observar segunda parte segunda parte del vídeo pues aquí tenemos a los cazadores a los varones a los hombres preparando pues la carne hola este no se nota la experiencia y mira de que han tenido tenemos aquí el anfitrión al al anfitrión de hacienda álvarez sí como no señor está en su casa comito para que se enteren ahí que todos vinieron gracias a su casa aquí tenemos a los pequeñines hola 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 como te llamas samanta no está llenando están huyendo Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quéchali? ¿No traes frío, David? Soy el lanzador ¿Eh? Ah, entonces era el lanzador ¡Ay, me fui con mi mamá! Soy el camarógrafo estrella Ando grabando Más de 15 años de experiencia en fotoestudio Cachanilla Con el licenciado Antonio Bolón y Martínez Me enseñó las diferentes técnicas para poder... Para poder manejar la cámara Sí Ah, también tú eres camarógrafo Bueno, pues no, varias veces has tenido ahí... Eventos Eventos sociales Eventos sociales Fácil, fácil Llevo como unos 500 eventos Fácil, güey Hola Hola Vamos a ir al interior Hola Amargadito 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 ¿Y con los limones o nada? ¿Eso hasta el final, verdad? ¿A sacar las cosas al final o de una vez? No, pues tienen la carne y está ¿Ya pusieron carne asada? Ya Ya están asando ahí los hombres ¿Los limones? Sí ¿Los pasan? ¿Cómo que hacemos eso? Yo soy el camarógrafo ¿Cómo puedes hacer algo, Camón? Para grabar Estoy grabando ¿Y con el sistema? No, soy... Fotografía y video Eventos Cachanilla Me mandó el licenciado Antonio... Antonio Bolón Me mandó el licenciado Antonio... ¿Y con el licenciado Antonio? Me mandó el licenciado Antonio... Me mandó el licenciado Antonio... Ya después me dijo... ¡Ah, es que...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Diga, gente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está haciendo mentiras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos? Andamos, Chito, po' Lo dejé en agua, meh Y lo... Y lo... Lo sacó, meh Tercera parte ¡Has terminado! ¡Has terminado! ¡Aquí andamos! ¡Has terminado! ¡Suscríbete al canal! 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 por favor, vienen terroristas al que será ¡Pelea! 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 ¡Como le dices para subirte viejito! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pelea! ¡Niña! ¡Que anda ya! ¡Sáquela! ¡Niño! ¡La Andrea lo va a agarrar so fuerte! ¡Con el suelo que se caen! ¡Unos tacos! ¡Lievo! ¡Niño! ¡Lle falta dos tacos! Ya se bokearon con el tubo Agua, Agua, porque ya está agarrando otro nivel Agua con el niño Ya se cansó también Ya le dice dos, ya le dice tres ¡Bravo! ¡Se apuntó, se apuntó! ¡Ven, Andrés! ¡Vamos con el terrorista! ¡Andrés! 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 ¡Ahora está bien! ¡Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡No pierdas el tiempo! Agarra el Iker La sueltas por lo atrás de ti ¡Dale, Andrés! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Estaba cansado de bajar la metrisa! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Bien! ¡Dale, Andrés! ¡Gracias! ¡No pierdas la metrisa! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡No, no! ¡Ese, ese, ese! ¡No! ¡No! ¡Ves a! ¡No, deja que aguante o vaya! Abriete tu clavado porque te quebra en la cabida por el cubo. ¡No! ¡No, no! Cuando lees un chicharrotazo tampoco. ¡No! ¡Amarra la juguela! ¡Amarra la juguela! ¡Pues este el alambre! ¡Pues este el alambre! ¡La niña esa es la que está con la lata! ¡No se jale! ¡Se viente un caballo en el sacate! ¡Dulsa, viente lo de arriba! ¡Eh, Mari! ¡Mira! ¡Pues este el alambre! ¡Venla, venla! ¡Venla! ¡Venla, venla! ¡Venla, venla! ¡Ahí está, wey! ¡Venla, wey! ¡Ay, Mari! ¡Agua, eh! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, Dios! ¡Ay, Mariano! ¡Ay, Mariano! ¡Agua, Mariano! ¡Ay, Mariano! ¡Tegulio! ¡Te valió el parlo! ¡Vis tú en todas las pillatas! A ver, tata la piñata, güey A ver, los niños y las mamás, los niños y las mamás, eh, porque no se va a conseguir ¿Qué pasó, güey? A ver, a ver, tata Hola Hola Chámelo Chámelo No, sí, Leina No, sí, Leina No, sí, Leina No, sí, Leina ¡Suscríbete al canal! ¡Sí!